Creo que esta muestra por recoger muchos de los objetivos y finalidades que tenemos como centro cultural de la Comisión Española y como agente de la EFIL. Muestra parte de esa diversidad que tiene el país de diversidad cultural. Muestra una realidad, la realidad altoandina, la realidad canadera altoandina, que muchas veces desde la capital y somos de fuera, pues no conocemos. Hemos hecho diferentes viajes en estos casi cuatro años y hemos podido ver, comparando imágenes, sí un retroceso. Según estudios, si las emisiones continúan, el glaciar podría desaparecer en los próximos 60 años. Es realmente preocupante esta situación porque hay una población vulnerable que vive al pie de este gigante que está derritiéndose día a día. Ahora en las ciudades lo que hacemos es contaminar y contaminar. Desde la ciudad va saliendo esa contaminación a nuestras montañas altas y también poco a poco se van retrocediendo también los nevatos. Con las fotografías nosotros podemos llegar a muchas personas. Tal vez al glaciar no podemos llegar todos, pero sí, mediante la fotografía se pueden conectar muchas personas. Cada familia ha perdido, digamos, 30 alpacas, 20 alpacas. O sea, muchas alpacas han perdido. El cambio climático es una de las principales causas de la migración forzosa. Pensábamos que se estaba perdiendo a una generación, pero también nos dimos cuenta que están naciendo nuevas generaciones de ingenieros, doctores, enfermeras, porque los jóvenes que migran a otras ciudades tienen oportunidad de estudiar. Y con este conocimiento también quieren regresar a la comunidad para tratar de hacer algún tipo de cambio o mejora. Para nosotros ser guardianes del glaciar de Kelcaya es cuidar, proteger a nuestra Pachamama, a nuestros nevados y al río porque es tan importante para nosotros. Como nuestros apos, nuestras montañas tienen vida así como nosotros, pues hay que tener mucho respeto a ellos también para que ellos también nos protejan a nosotros y para que ellos nos puedan cuidar a nosotros. ¡Gracias!